La llegada del Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, aquí a la Boulaye. Estamos con Schiaretti para charlar un poco de lo que es la actualidad política de más de todo de Córdoba, ¿no? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, contento de estar acá en el sur y contento de acompañar al Presidente nuevamente en la Boulaye, que viene a cumplir con aquello que había prometido cuando sufríamos las consecuencias de la inundación en esta región de la provincia de acudir en auxilio de los productores. Y hoy viene a cumplimentar ello, así que yo estoy satisfecho de que el Presidente siga cumpliendo esa máxima que siempre dijo él, de que él gobierna pensando no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Si bien hoy muchos pueden pensar que es un acto político para adelantar un poco lo que tiene que ver el índole político, pero creo que hay personalidades de todos los partidos, creo que el Presidente no se ha fijado simplemente en lo que es el partido justicialista, sino en los productores que más necesitan, ¿no? No, por supuesto, el Presidente siempre se fija en los productores, usted ve que acá hay representantes de las organizaciones de los productores, representantes de los diversos partidos políticos, y esta es una acción de gobierno, de un gobierno nacional que encabeza el doctor Menem, que es sensible frente a los problemas de los productores del sur. Lo que pasa es que como acá las campañas electorales son cada dos años, siempre que uno está gobernando, se puede decir que tal acción es política, pero yo reitero, el Presidente Menem ha cumplido a rajatable esta máxima de que gobierna pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Fíjense de que tenemos elecciones ahora el año que viene, pero el Presidente está firme en el timón, cuidando que la crisis económica internacional no afecte a nuestra Argentina, sin tomar ninguna medida de tipo populista o demagógica, sino cuidando realmente la situación de nuestro pueblo, que es lo que corresponde. No vamos a entrar en la crítica si Mestre desatendió o no esta situación, porque ya la gente lo sabe, cada uno juzgará, pero qué lástima que haya esa distancia, que tenga que venir la Nación a auxiliar a los cordobeses. Sí, eso es una pena sobre todo porque la provincia, desde la gestión del Presidente Menem, ha duplicado la cantidad de recursos que recibe la Nación. La provincia recibía alrededor de 500, 450 millones de dólares al año de la Nación, y recibe más de 1.200 millones de dólares al año, o sea que le ha aumentado notablemente los recursos, como han aumentado los recursos provinciales, y a mí me parece de que es bueno que la Nación sea solidaria, pero también es bueno de que el gobierno provincial, los estados provinciales, sobre todo en provincias ricas como la nuestra, ¿no es cierto?, puedan acudir en ayuda de sus productores cuando algún desastre climático así lo requiere. Seguramente van a asistir a General de Valle apoyando la campaña de Ruperto Goñi y seguramente con de la Sota también, ¿no? Con todo gusto, yo estoy integrado al comando electoral provincial, apoyando al compañero de la Sota como candidato gobernador y a los compañeros candidatos a intendente. Ruperto Goñi es un excepcional intendente, yo creo que es una figura señera de los intendentes del sur de Córdoba y estaremos apoyándolo como corresponde para que triunfe el 20 de diciembre. ¿Se puede doblegar un poco el partido justicialista en Córdoba? Yo creo que no es que se va a doblegar el justicialismo, vamos a doblegar al radicalismo. Al radicalismo, sí. Al radicalismo vamos a doblegar y creo que no es sólo por la vocación y la voluntad que tienen todos los militantes del justicialismo que están encolumnados atrás de nuestro candidato al gobernador, sino porque creo que los cordobeses quieren cambiar el signo político del gobierno provincial. Creo que los cordobeses se han sentido decepcionados con la quiebra del estado provincial que produjo la gestión del doctor Angelo, donde desde la noche a la mañana encontramos que estábamos empobrecidos y con una provincia quebrada, y creo que también no es tan conforme con la manera de cual el gobernador Mestre pretende resolver esta situación, que es una manera de imponer lo que se llama un ajuste salvaje, o sea, es atacar a las cosas más elementales que necesita nuestro pueblo, como son la salud, como es la educación, como es el salario de los docentes, las jubilaciones, el aumento de medidas de los impuestos, la falta de crédito de la banca provincial, que es una manera de resolver la crisis que agrede a nuestro pueblo en vez de ayudarle. Yo siempre digo, aquí en el sur hay cuatro provincias que prácticamente limitan con el sur de Córdoba, que son gobernadas por el justicialismo, donde uno palpa, ¿no es cierto?, y ve de que tienen equilibrio, pero cuidando la situación de la gente. El caso de la provincia de San Luis, que gobierna el compañero Rodríguez Sá, el caso de la provincia de La Pampa, que gobierna Rubén Marín, el caso de provincia de Santa Fe, que gobierna el compañero Obey, y el caso de provincia de Buenos Aires, que gobierna el compañero Dualde. Allí se ven otras maneras de gobernar, que es resolviendo, manteniendo el equilibrio provincial, que es necesario e imperioso que se mantenga, pero manteniéndolo, cuidando la situación de la gente, así como yo goberné cuando goberné Santiago del Estero, también. ¿No nos va a visitar de la Sota? Yo soy, sí, seguramente. Ahora, hoy, digo. No sé si hoy irá de la Sota o si tiene que volver a otro lugar. Sinceramente, no sé cómo es el calendario en el día de la fecha del compañero de la Sota. Sé que mañana tenemos que estar en la ciudad de Córdoba, pero si no lo hará hoy, seguramente en el transcurso de la campaña, nuestro candidato gobernador estará presente en la de Valle como corresponde. Nos encontramos en cualquier momento. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Estamos con Canal 5 ante la llegada de Carlos Saúl Meren, el presidente de la Nación. Por lo que sabemos, hasta ahora no tenemos posibilidades de conferencia de prensa. Todo lo protocolar ha sido muy restringido aquí en la cancha de Sporting. Hoy es un día inédito en el todo. Hoy, solamente, en más de 100 años, cuatro presidentes nos han visitado. Y justamente el cuarto presidente nos visita por segunda vez en el mismo año. Y satisfecho y contento de completar todo, porque la visita de hoy trae una solución económica a este candidato a su economía. Pero también debo agradecerle, señor presidente, en nombre de la disminución política, que la palabra empeñada del 8 de mayo hoy se está cumpliendo. Y ante el detenimiento que la sociedad tiene hacia nosotros, estos actos son los que nos fortalecen. Debo agradecerle también la gestión del amigo Marcín Dolorzo y de Miguel Sobrero, que han hecho que estos créditos pudieran estar en tiempo y en forma. Agradecerle también la política que le ha sido hacia la interés y decirle que no afloje que siga profundizando la desprestación a los municipios. Usted sabe que en cada localidad van a administrar los fondos para los que el doctor de la Nación lo pide van para dar el término correcto. Se despidió el presidente de los municipios, la aprobación del Parque Sur cordobés, y en el año 2016 el presidente del municipio, la aprobación del Parque Sur cordobés, que lleva más de 100 años, por esta primulidad, decirle que abrigamos con UPE una esperanza para que se rompa este escalamiento. Gracias. 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 A continuación, escuchamos las palabras del señor secretario de la agricultura, de la nación, doctor Don Juan Sílvaro Son. Gracias. 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 A continuación, se ha definido la entrega de sacrificios 됐icos a tres conductores de los pecuarios en representación de los 251 afectados por las inundaciones. Para mí, le damos su mandaje al señor Raúl Tategui y al señor amigo Adrián Reyes. Me diga. Por mirar de más bien el señor Pedro Toro. Por salvo. Por salvo y señor Raúl Roca. 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 Amigas, amigos, hermanas, hermanos todos. Efectivamente, como se dijo aquí, el 8 de mayo nos comprometimos a procurar un único solución para aquello que más había sufrido los efectos de los siniestros que se abatieron sobre gran parte de la República Argentina. En la Mesopotamia, parte de la Patagonia, con inundaciones en esta parte del sur de Córdoba, y además en el norte con las tremendas sequías que llevan ya varios años de presencia en esa parte de lo que había hecho. Y no quise estar presente de este año. No quise permanecer en parte del cumplimiento de las palabras que me han dado. Y por supuesto, el participar de la satisfacción de aquellos que en este momento terminan de recibir los créditos prometidos. Pero no nos olvidemos que el Banco de la Nación Argentina, que financió los pasivos de muchos productores de algunos años de plazo que habían sufrido la consecuencia de las inundaciones. Pero aquí el señor Intendente hizo referencia a un tema que a mí también me preocupó, que que es el agua potable para las tribunales y todas las regiones. Esto depende de que rápidamente la Universidad de Río Cuarto, el propio rector se comprometió aquí, y que hoy no se debe los proyectos correspondientes. Miren, señor Intendente, usted hizo referencia al doctor Frondisti, que vino aquí en 1961, y formuló esta projecia. Y esto me recuerda un hecho, más o menos, que ocurrió en la campaña federal. En 1961, el presidente Frondisti, con muy buena intención, dijo que iniciaba las obras y las iban a terminar de la Biblioteca Nacional. Lo mismo dijo, con posterioridad, el gobierno que le sucedió de facto, por supuesto, al doctor Frondisti. Y todos los gobiernos posteriores, incluido el enemigo del doctor Alcón, sí hicieron la misma promesa. Y cuando yo llegué, dije que esta Biblioteca Nacional se termina, sí o sí. Y después de más de 30 años, la Biblioteca Nacional está funcionando. Para que no haya conseguido, entre todos los alumnos. Yo aspiro, querido amigo Presidente, de que las obras de agua portadas para esta localidad se inicien cuando andamos. Y entonces, el presidente Presidente, amigo y hermano de ustedes, estará aquí presente por tercera vez, para poner la piedra fundamental de la iniciativa. Y así, yo aspiro a inaugurar que lo sabremos hacer bien y rápidamente, antes de que concluya mi mandato. Y si no, por viernes en el año 2013. Gracias a los hermanos. En las instalaciones, gracias evidentemente a la salud de los pueblos. Este tipo de servicio es uno de los más importantes y más reclamados por todas las comunidades nacionales y geniales. Y nosotros lo vamos a hacer en realidad. Ya aquí se dijo todo lo que había que decir. Pero me voy con el amor de ustedes. Y con la emoción de aquellos pequeños productores, reflejado en sus ojos y en su rostro, de recibir los créditos que van a dar en parte su situación. Pero también... Les quiero manifestar algo que ya dije de la Carloba. La Carloba es la primera ciberciudad de Latinoamérica que ingresa en el mundo fascinante de la comunicación, en Internet y todo lo que ellos significan. Espero que pronto lo podamos hacer con tabular. Pero déjenme que les diga que los cordobeses, a partir de la Carloba, son los primeros de Latinoamérica que ingresan en el siglo XXI. Antes de que concluya el siglo XX, ya están ingresando en el siglo XXI. El siglo XXI es un hombre que vivió prácticamente en todas sus vidas, en la provincia de Alto Toro, el doctor Germán Campo. Y acompañado en esas gestiones, por un gran amigo y compañero. Y no me voy a equivocar ahora, el doctor José Manuel de la Sol. Yo les quiero agradecer realmente este cariño y este afecto. Y les vamos a comprometir entonces con el intendente, con ustedes, con el pueblo, de elaborar todos los aquí presentes, todos los funcionarios nacionales, para hacer una realidad, el sueño, el agua total. Muchísimas gracias, querido María. Gracias, querido María. Señor Presidente. Hace entrega de un productor agropecuario que recibe el crédito de honor también. Vamos a ver si podemos tener alguna conferencia de prensa. Acá está Carlos Menem. Acá viene Carlos Menem. Marcelo, entonces, vamos a tener la posibilidad de hablar con Carlos Menem en una conferencia de prensa. Presidente, estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo. El doctor Menem se acerca. Guarda con el cable. Cuando vino la otra vez le dije, bienvenido, presidente. Le puedo decir, re bienvenido, presidente. Re bienvenido, presidente. Re bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es imposible trabajar de esa manera. Vamos a ver si podemos hacer alguna pregunta. Tenga la seguridad que sí. Al menos la vamos a iniciar nosotros. Hay que esperar que los que vengan después, la completen. Gracias por traer esta asuna. No, al contrario. ¡La mata! ¡La mata! ¡La mata! ¡Dotor Menem! Señor presidente, ¿cree que el justicialismo se va a imponer a próximas elecciones? Es nuestra aspiración. Es imposible trabajar de esta manera. Se aleja el doctor Menem ahora. No sé por dónde lo tengo, Marcelo, por aquí. Presidente. Eh, pero para, no, que me van a aportar. Eh, pero para, no, que me van a aportar. No, no veo ni nada. No, no veo ni nada. No, no se puede hablar así. Presidente. Es que me engancharon acá. Para, Marcelo, no se puede trabajar así. Yo ni la manga de animales. Y así como tuvimos que llegar a este lugar, es imposible trabajar sobre el sector donde está hablando el presidente de la Nación. Menem, hemos podido rescatar algunas de las palabras que le respondían a los medios periodísticos. Eh, lamentablemente no se puede trabajar en el lugar, pero por lo menos nosotros hemos cubierto todo lo que tiene que ver la presencia de Menem aquí a la localidad de La Boulage. Bueno, señor. Comerciente Alonso, bueno, se hablaba recién de que el futuro vice, eh, candidato, vicegobernador. No, esa, yo he venido aquí a La Boulage acompañándolo al presidente para cumplir con un compromiso que había asumido el gobierno nacional. Y que gracias a Dios, y lo digo así, de esa manera, eh, hemos podido, creo, hoy, cumplir con el número último que quedaba pendiente, que era entregar los créditos de honor. Esa es la tarea, estamos abocados, eh, con un gran entusiasmo y con todo el esfuerzo a nuestro alcance para desempeñar la responsabilidad que tenemos de la mejor forma posible. Por supuesto, que cuando uno tiene una formación política y un compromiso político jamás define sus actitudes por cuestiones o razones personales. Sino que en definitiva, nosotros los peronistas tenemos muy en claro que eh, somos soldados de la causa. Si le somos útiles a la causa en esta responsabilidad o en cualquier otra que los peronistas definieran, estamos a disposición para lo que haga falta. Eh, creo que de alguna manera esto justifica lo que necesitaba el productor agropecuario del sur. Tenemos funcionarios del sur y bueno, le agradece toda esa gentileza, los productores, no nosotros sino los productores, a todo lo que han hecho por ahora, eh, para el sur de Córdoba. Mirá, yo sinceramente eh, además de que tenía una emoción importante por esto, me siento reconfortado. Porque soy productor y porque eh, tuve la sensación de que el esfuerzo se tradujo en la posibilidad de una respuesta concreta a la gente. A los productores en este caso que tuvieron la fatalidad de soportar las inundaciones del sur de Córdoba. O sea que son de las cosas, te reitero, que estimulan, que reconfortan y que dan fuerza y aliento para hacer el máximo esfuerzo posible para el bien de la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Carlos Salón, vienen. Eh, vienen. Un saludo para la gente de Valle, Carlos Menem. Un saludo para la gente de Valle. Un abrazo muy grande, muy feliz de estar aquí en La Bulache. Y pronto vamos a ir también por otros lugares de la provincia. Ganando el 2003. Esperando el 2003, Carlos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Señor presidente, señor presidente. Señor presidente. ¿Qué opina del cerramiento de la causa por la muerte de su hijo? ¿Cómo? ¿Qué opina de la causa por la muerte de su hijo que está cerrado por el fuego de Villapuerto ruso? Bueno, no se cerró la causa. Se archivó provisoriamente y nosotros le hemos pedido mediante una apelación el desarchivo de la misma y que continúen las investigaciones porque las pericias están hablando no de un accidente sino de un asentado. Doctor Menem, qué lástima que usted en la nación tiene que venir a ayudar al sur de Córdoba y no lo puede hacer nuestro gobernador mestre. ¿Eh? Qué lástima que usted tenga que venir a la nación a ayudar al sur de Córdoba y no lo haga el gobernador mestre. Qué lástima esta distancia política que hay, ¿no? Bueno, pero yo pienso que el gobernador mestre está haciendo una buena gobernación y tendrá algún problema, pero cuando algún gobernador tiene problemas en algún lugar de la provincia, si lo tiene, la obligación del presidente es estar en ese lugar. Muchas gracias. ¡Ganamos el domingo! ¡Ganamos!